Una vez más en esta bonita ciudad de Linares, si hace poco menos de dos semanas nos encontrábamos en este mismo enclave, en esta ciudad, bueno, pues incentivando la creación de empleo a través de dos empresas con 64 puestos de trabajo, con más de 1,3 millones de euros, creando empleo desde la Diputación Provincial de Jaén, a través del programa del plan de empleo que tenemos intensivo. Hoy, bueno, pues venimos los mismos a esta ciudad a mantener un pequeño encuentro en las instalaciones de CTM, Centro Tecnológico del Metal y el Transporte, al cual, bueno, pues en primer lugar agradecer a su presidente y a Ángel, bueno, pues como siempre que nos acogen con los brazos abiertos y lo que venimos es a conocer un poco el plan de actuación, los proyectos que tienen en marcha, ver qué necesidades, qué intereses, qué problemas se han encontrado después de esta pandemia del COVID-19, en definitiva, bueno, pues a colaborar entre ambas administraciones, entre ambas instituciones en pro, no solo de la ciudad de Linares, sino también de la provincia de Jaén. A nadie se nos escapa que estamos atravesando una difícil y compleja situación en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra región, a través de esta crisis sanitaria de la cual estamos intentando salir. Y tampoco se nos escapa, según los datos que tenemos encima de la mesa, que las consecuencias en todo el tejido provincial, todos los sectores, bueno, pues van a ser complejas, ¿no?, a nivel social y a nivel económico. Por lo tanto, nosotros desde el área de empleo y empresa de la Diputación Provincial de Jaén ya venimos trabajando desde el minuto cero en, bueno, pues parar, reprogramar y ver exactamente qué acciones, qué programas, qué objetivos, bueno, que nos marcamos cuando presentamos en febrero el plan de empleo 2020 muy ambicioso, con 23 medidas, con 20 millones encima de la mesa, bueno, pues ver en dónde podemos focalizar o qué podemos priorizar una vez que sabemos que todo esto, pues lógicamente ha cambiado. Y entonces, en aras de ello, lo que estamos es haciendo, bueno, pues varias reuniones, varios encuentros con los diferentes agentes sociales, con los diferentes agentes económicos y hoy lo hacemos también con los agentes del conocimiento, en este caso, como es el centro tecnológico. Lo he dicho anteriormente, para conocer un poco el proyecto que van a llevar a cabo, sus necesidades, sus intereses y aquellos problemas o cuestiones que nos puedan, o inquietudes que nos puedan trasladar. Dicho esto, también vamos a conocer varios proyectos de algunas empresas o, digamos, de algunas acciones formativas que se quieren desarrollar en la ciudad de Linares, relacionados con el sector del metal, con cursos homologados y que nosotros, bueno, pues desde el amparo, lógicamente, de la Ayudación Provincial vamos a intentar colaborar. Yo siempre digo lo mismo, en estos tiempos y más ahora, es importantísimo aunar esfuerzos, todo suma, creo que debemos crear sinergias con todas y cada una de las administraciones públicas, todas, que no se quede ninguna fuera y, por supuesto, en este momento, como estamos haciéndolo, la Administración Pública, como es la Diputación Provincial, con una institución, tanto privada o pública, como puede ser un centro tecnológico, bueno, yo creo que todo suma y debemos trabajar por la provincia de Jaén. Jaén es una tierra de oportunidades, debemos invertir en la provincia de Jaén, así lo hicimos hace poco menos dos semanas en Linares y ese va a ser el trabajo que vamos a seguir haciendo. Ver exactamente qué necesidades tiene esta provincia para conseguir un objetivo común que no es el desarrollo social y económico de nuestra provincia. Dicho esto, también una pequeña cuestión que se me ha olvidado era, bueno, pues vamos a ver dentro de esas acciones formativas cuáles podemos atajar también desde la Diputación Provincial y ya os adelanto, en primicia, que este viernes sacamos a convocatoria pública desde la Diputación Provincial una nueva, bueno, convocatoria, valga la redundancia, para que se puedan acoger todos los centros tecnológicos de la provincia de Jaén. Sabéis que tenemos cinco, uno de ellos CTM y, por lo tanto, podrá acogerse para, bueno, pues financiar y colaborar estrechamente con ellos todos aquellos proyectos que puedan poner encima de la mesa. Esto, efectivamente, son de 150.000 euros para todos los centros tecnológicos y, como digo, bueno, pues el objetivo es colaborar con todo y cada uno de ellos para que todos esos proyectos que ponen encima de la mesa se puedan llevar a cabo en la medida de lo posible. Bien, es cierto que la temporalización del ejercicio 2020, bueno, es la que es, está ajustada a estos seis meses, pero estoy seguro que con la proactividad de cada uno de ellos y con, bueno, pues ese plan de actuaciones tan, bueno, casi muchas veces utópico porque es tan ambicioso que tienen, pues podríamos hacer una muy buena labor en la provincia. A la Diputación el interés que ha demostrado desde el primer momento en que se planteó, desgraciadamente, lo del COVID-19, lo han demostrado hoy. Vamos a tener una pequeña reunión entre el director de empleo también para ver qué es lo que vamos a hacer de cara al futuro. Decirle que nosotros, bueno, que estamos abiertos, nos estamos siguiendo con nuestra línea de trabajo y de colaboración y vamos a ver por qué línea vamos a trabajar con la Diputación estrechamente. Como siempre, muy agradecido a la Diputación, siempre están mirando a los centros tecnológicos, lo ha dicho el diputado de empleo, que sale una convocatoria y nosotros, pues en esa línea vamos a seguir colaborando con ello. Bueno, pues desde la Diputación provincial y especialmente el área de recaudación, como sabéis, queremos anunciar algunas cuestiones que, aunque son desde el punto de vista meramente técnico, también es importante para la redundancia de las empresas en Linares. Por ejemplo, la adecuación de los plazos de pago, tanto al IBI y también los impuestos industriales y basura industriales en la provincia. Lógicamente, repercute, efectivamente, sobre las empresas de nueva creación en la ciudad de Linares. Lo decía muy bien el diputado hace un momento. Hace un par de semanas estuvimos aquí otorgando la subvención desde la Diputación de un millón cuatrocientos mil euros para la creación de sesenta y cuatro puestos de trabajo. Sesenta y cuatro puestos de trabajo para las empresas tropos y también para las empresas directas de metal, que se dedica a la fabricación de componentes industriales, además de alta calidad, para las principales marcas mundiales. En ese sentido, nosotros estamos muy satisfechos y por eso hemos venido hoy desde Diputación a mantener esta reunión. Hay que tener en cuenta los datos del desempleo en la ciudad de Linares. Son datos realmente llamativos. Hace pocos días, de nuevo, Linares anunciaba Linares como la ciudad con mayor tasa de desempleo. Y cualquiera podría pensar, bueno, lo está diciendo una persona que milita en el Partido Socialista y alguna responsabilidad puede tener sobre esas circunstancias. Efectivamente, nosotros nos hicimos cargo de los datos desagradables de desempleo que tuvimos y también lo pagamos. ¿Por qué no decirlo en la urna? Pero no somos los responsables actualmente. No somos los responsables actualmente y los datos son muy evidentes. Fijaos algunos datos muy, muy llamativos. Desde el año principio de 2019, con el mandato del señor Bonilla en Andalucía, el incremento de desempleo en la ciudad de Linares ha sido de 1.900 personas. 1.900 personas que se han sumado a los desempleados que ya existían en la ciudad de Linares. Y desde el Gobierno de los tres partidos de derecha de la ciudad de Linares, de CILU, de Partido Popular y de Ciudadanos, se ha incrementado en un año, se cumplen estos días 1.600 el número de desempleados en la ciudad de Linares. Cualquier persona podría pensar que esto tiene algo que ver con la crisis del coronavirus. Pues, desgraciadamente, le anuncio que no es así. Estoy refirándome a datos de febrero, antes de comenzar la crisis del coronavirus. Por lo tanto, este equipo de Gobierno, que vino con una experiencia y con un bagaje nuevo, o por lo menos eso parecía para la Administración, pero con un bagaje profesional que tenía que ver con otras Administraciones y que venía a renovar lo que suponía la gestión, no solo no ha renovado, sino que ha empeorado los datos de desempleo para la ciudad de Linares. Y me voy a referir a un dato que es muy llamativo, al mes de mayo de este año 2020. Se incrementó el número de empleados en la ciudad de Linares en 65 personas en el mes de mayo. 65. El diputado lo ha dicho bien. 64 se pusieron gracias al esfuerzo de 1.400.000 euros por parte de la Diputación Provincial de Jaén para estas dos empresas. ¿Dónde está la creación de empleos en la ciudad de Linares a la que se referían? No existe. Es bueno que se hable de la colaboración entre Administraciones, pero también en estos días hemos recibido algunas noticias que yo creo que a quien precisamente más tiene que preocuparle es precisamente a CTM, al Centro Metalmecánico y del transporte también para esta parte de Andalucía. Y es que la Junta de Andalucía, a través de sus documentos públicos, que ya han puesto sobre la mesa y además en el propio Parlamento de Andalucía, ha eliminado el puerto seco de la ciudad de Linares. Nosotros que aspirábamos a ser un nudo logístico, un nudo del transporte de la Alta Andalucía, no estamos dentro de los planes de la derecha de Andalucía. No estamos dentro de los planes de la Junta de Andalucía. Y máxime cuando sí existía presupuesto anteriormente destinado a este puerto seco en la ciudad de Linares. Por lo tanto, yo creo que los planes del puerto seco van por otro camino. Si yo fuese cualquier empresa que estaba ubicado en la ciudad de Linares, estaría un poco con las orejas de punta, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo la Junta de Andalucía con la ciudad de Linares? En ese sentido, desde la Diputación Provincial vamos a ser responsables. Vamos a ser responsables y vamos a tener la mano tendida a la ciudad de Linares, a la ciudad de Linares y a la ciudadanía de Linares y especialmente a aquellas familias que peor lo están pasando. Hoy venimos a trabajar por el empleo, por la formación. Otros días hemos venido, como sabéis, a anunciar medidas sociales para las familias que más necesidades tienen en la ciudad de Linares o como desde el área de gestión y recaudación venimos haciendo, aportando todo lo que podemos para que con todas las facilidades la gente pueda pagar su IBI, pueda pagar su impuesto, pueda pagar la tasa de matriculación de vehículos y demás impuestos que gestionamos desde la Diputación Provincial de Jaén.